Hola, soy Anaí Martínez, la directora de la Diplomatura en Gerencia Empresaria. Este programa tiene como objetivo fundamental brindar las competencias necesarias para todos aquellos que se quieran desarrollar en cargos gerenciales, como así también las habilidades de gestión que necesita todo emprendedor. El Plan de Estudios de la Diplomatura abarca las áreas temáticas principales de todas las organizaciones, ya sea de pequeñas empresas como así también de grandes y empresas familiares, básicamente con una mirada, un enfoque a la gestión de negocios. Cursando esta diplomatura vas a adquirir las herramientas básicas de gestión que te van a permitir intervenir en las organizaciones para resolver todos los problemas empresariales que se presenten, como así también podrás evaluar el impacto diario en la toma de decisiones. Esta formación te va a brindar las herramientas necesarias de gestión para que tengas una mirada sistémica de toda la organización y de esa forma intervenir en las áreas que sean necesarias.